¿Qué puedo decir? Que la bendición de Dios está con cada uno de nosotros en cualquier lugar que estemos, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Amén. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Somos ungidos, somos siervos. En cada lugar que estamos, estamos siendo ungidos para la gloria del Señor. Bueno, vamos a empezar con un momento de oración. Apóstol Marcelo, ¿puedes tener un momento de oración para iniciar la reunión, por favor? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento donde podemos estar, Señor, todos juntos, de diferentes partes del mundo, adorando tu nombre, Señor, Señor, para aprender, Señor, para poder tener colonia, Señor, con los siervos, Señor, para poder, Señor, ministrarnos, Señor, y recibir, Señor, de todos, de todos la unción, Señor, el amor. Señor, necesitamos estar juntos, Señor, para poder cumplir tu palabra, que seamos uno como tú eres, uno con el Padre, Señor. Señor, en nombre de Jesús, quiero pedirte una unción especial sobre el que va a predicar, una unción especial sobre quien va a ministrar la adoración, Señor. Te quiero pedir, Padre, que bendigas cada familia representada por cada siervo, Señor, que tú bendigas. Tú conoces las necesidades, Padre, necesidades en lo espiritual, necesidades en lo material, necesidades, Señor, en la familia, Padre. Nosotros tenemos familiares que todavía no han alcanzado la fe, Padre. Te pedimos que tú los alcances con el Espíritu Santo, con tu amor, con tu misericordia, Señor. En nombre de Jesús, extiende tu mano, Dios. Dios, recorre cada vida, cada familia, Señor, y que sean salvos para la gloria de tu nombre. Señor, danos la sabiduría, Padre, para poder predicar y enseñar tu palabra. En nombre de Jesús, para la gloria, honra de tu nombre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Vamos a pasar ahora a Guate con alabanza. ¿Estás listo siempre? Sí, estamos listos. A lavar al Señor. Adelo ya. Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos. Amén. Comenzamos, a ver, comenzamos con una hermosa adoración al Espíritu Santo en esta linda tarde. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, сейчас. Amén. 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 Un gemel, como fuentes de aguas vivas, sacia y se llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuentes de aguas vivas, sacia y se llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Señor, llama de fuego, ven y purifícame. Jesús, llama de fuego, ven y purifícame. Señor. Oh, Espíritu Santo, llénanos en esta tarde, Señor. Llena cada una de nuestras vidas. Llena la habitación donde estamos, Señor. Llena mis hermanos en esta linda tarde, Señor. Llena, Señor, cada vida, cada familia en esta tarde, Padre. Dirígenos, enséñanos, Señor. Instruyenos, Padre. Anhelamos, necesitamos conocerte cada día más, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, bendito Dios. Y nadie es como tú. Bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Y tu fidelidad es grande. De tu fidelidad. De tu fidelidad, de tu fidelidad. De tu fidelidad. Incomparable. Y nadie es como tú. Bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué sería de nosotros, Señor? Sin tu fidelidad de cada día, cada momento, Jesús de Nazaret. Juan, yo te adoramos en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a Ramasoya, rica, malarabacoa, rica, maya. Tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad. Incomparable. Y nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. ¡Aleluya! Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Incomparable. Y nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Grande, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia. Y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Y adoramos, Rey. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Santo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa alabanza. Amén. Gloria a Dios. Santo. Bueno, 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 bueno. Qué bendición, ¿no? Qué bendición tener la gente que tenemos aquí, que cantan como Guate, Omey, Noemí. Pastor Dago, perdón. Pastor Dago, quiero comentarte que colaboró conmigo acá un coro muy especial. Mi señora estuvo cantando también, estuvo compartiendo. No, a ver, presenta a tu señora que nunca la hemos conocido, ¿no? Dice que no está muy bien dispuesta, por eso nomás dice, pero ya. La próxima va a aparecer. Lo voy a saludar. Va a saludar. Alaska le va a saludar. Buenas tardes, bendiciones. No quiero ser mal educada, ya me presentó mi esposo. Un placer, una bendición estar con ustedes aquí, que estaba escondidita, pero estamos aquí siempre listos para adorar al Señor. Qué bien. ¿Cómo te llamas Cintia? Me llamo Cintia. Silvia. Qué alegría. Cintia. No, Silvia. Cintia. 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 Hola. Cintia. 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 Qué bendición, Cintia, tenerte. Qué bendición. Conocerte. Hemos conocido a Huarte por varios tiempos. Y ver... Las mujeres que, a veces, están entre bambalinas, ¿no? No se ven ahí en el sur. Son pocas, ¿saben? Como la profeta Ojeda. La profeta Mari. Que están ahí al pie del cañón, ¿no? de mí, otras mujeres no, pero mi esposa pero a veces vemos los siervos de Dios ahí y no vemos las pastoras, ¿no? Pero están alrededor están alrededor, yo estoy seguro que la pastora Daría está alrededor del pastor Rito, por ahí oyendo y Lucía, que también está ahí, la esposa de Marcelo que está por ahí, también oyendo, y gente linda que siempre están las mujeres alrededor de los hombres, ¿no? Siempre a veces decimos que detrás de algún hombre, detrás de una gran mujer pero hay mujeres que dicen, no, detrás no, al lado nunca detrás Así es, así es aquí al lado, y ahí la tienes ahí, a Cintia bienvenida y es un gran privilegio que tú seas parte de este ministerio tan bonito que tiene el evangelista Huarte, que canta que predica, tiene un ministerio precioso, yo lo doy gracias a Dios por las mujeres de Dios Amén Esas mujeres que hay ahí, que están al pie bendición Amén Amén También tenemos aquí invitados a Germán y a Rú que no sé si podrán poner poner su cámara para verlo no lo sé saludarles que están por primera vez me parece son invitados por Osmey y por y por Noemí y bueno es una bendición tenerlo aquí también a Germán y a Rú y Señor los bendiga también hermanos ahí están Bueno, yo me los bendiga hermanos sí, bueno este Osme me mandó la invitación pero bueno es agradable compartir la palabra del Señor ¿no? y acá estamos para dar la buena batalla ¿Están en Madrid, no? No, nosotros en Cataluña Ah, Barcelona Bueno, Tarragona Tarragona, Tarragona Ah, Tarragona wow Bueno, Germán y Rú son bienvenidos y preparen su corazón porque va a venir una buena enseñanza van a aprender un montón y saben que estamos aquí cada jueves están invitados y que el Señor los bendiga hermanos y bueno bendiciones para Tarragona también que es una ciudad muy bonita Bueno vamos a pasar al Pastor Oscar bueno el Pastor Oscar nos dio una enseñanza ok Pastor Oscar has been with us before y fue una gran enseñanza hace unos unos jueves atrás y fue una gran enseñanza and it was a great preaching y nos dejó con el sabor a miel con deseo de seguir oyendo and and we wanted some more about that preaching y hoy yo sé que va la enseñanza que va a traer va a ser profunda y va a ser importante así que le voy a pasar al hermano Oscar que tenga la palabra y estén preparados para oír cada uno de nosotros Pastor Oscar he's here go ahead gracias hermano amados siervos bendiciones thank you every one of you can you hear me you what the Lord has shared to me amen y aclaro verdad el hecho de que Dios nos ha dado este ministerio de maestros de la palabra no es que lo sabemos todo no lo sabemos todo estamos aprendiendo también we the ministers don't know everything we are learning also every day y esperamos seguir aprendiendo he aprendido mucho de ustedes cuando han predicado y han sido de bendición para mi vida y mi ministerio and I have also learned from your messages and it's been such a blessing to my life amén y entonces voy a procurar ser también breve el estudio la predica es de 7 minutos el estudio dura 7 minutos nada más the preaching is only 7 minutes pero voy a dar una introducción antes but I'm going to give an introduction before y bueno gracias entonces el tema es los 7 cielos que es eso de los 7 cielos en los americanos my topic today is the 7 heavens what is that y el salmo salmo 19 1 ahí está salmo 19 1 vamos a leerlo let's read the book of salmo 19 verse 1 y dice en español ¿verdad? dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de tus manos de sus manos ok salmo 19 verse 1 thank you vamos a orar señor te doy gracias por esta oportunidad que nos das delante de tus siervos es un honor es un privilegio para mí señor humildemente te doy gracias y yo pido lo que dice tu palabra en Efesios 1 17 espíritu de sabiduría y de revelación para poder compartir esto limpia mi mente limpia mi corazón mi vida para ser un vaso para ser un vaso santo un vaso limpio a través de tu espíritu santo ser usado para gloria y honra solamente tuya señor en el nombre de Jesús te doy muchas gracias y que sea de bendición esta palabra amén y amén vamos a empezar rápidamente hermanos mire antes de ver que es muy rápido los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos que es eso hermanos que es eso el psalm 19 verso 1 significa amén y antes de ver eso porque habla de dos cosas dice los cielos cuentan la gloria es una pero la otra es el firmamento anuncia las obras de tus manos ay perdón alguien tiene una biblia en inglés es que no puedo decir como se dice firmamento pero bueno mientras lo vemos entonces yo quiero hermanos antes de cualquier cosa dejar compartido algo somos siervos somos pastores tenemos la responsabilidad de la iglesia que está ¿verdad? y vamos a dar cuentas de ella we as pastors have the responsibility of the people because one day we have to to inform God about what we did with the ministry entonces debemos preparar debemos enseñar a la iglesia lo que nosotros ya hemos aprendido para transportarlo a la iglesia y preparar esa iglesia para cuando venga al Señor Jesucristo so all the knowledge we have we have to give it to the people so the church must be ready when Jesus comes back amén y hay algo bien importante que yo quiero ver antes antes de entrar a esto dos cosas que podamos entender bien que quiero ver dos cosas que es el reino de Dios y que es el reino de los cielos son dos cosas diferentes son quizás verdad ese no es lo mismo pero es igual como decimos acá pero antes de entrar a esto quiero que veamos lo primero el reino de Dios porque el reino de los cielos es parte del reino de Dios pero son dos cosas un poquito diferentes y hay principios para entender esto esto va a ser en otra en otra prédica que se los compartamos cuáles estas diferencias del reino de Dios y el reino de los cielos solo ahorita les comento algo y entonces primero el reino de Dios verdad hay principios nosotros como pastores hemos predicado los principios del reino de Dios pero hay un fundamento de esto we as pastors have preached about the kingdom of God but we have to know that there are some principles that we have to know about it y por eso vamos a ver la diferencia el reino de Dios el principio dice en San Juan 3 verso 3 dice verdad que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo en el reino de Dios y lo segundo lo segundo lo segundo es el verso 5 en el verso 5 dice verdad que para entrar para entrar una cosa una cosa es ver para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo pero verso 5 para entrar al reino de los cielos dice verdad que hay que nacer del agua y del espíritu esos son los fundamentos del reino del principio del reino de Dios y lo segundo que es el reino de los cielos en Mateo capítulo 5 verso 3 Mateo 5 verso 3 dice verdad bienaventurado los pobres en espíritus porque de ellos en espíritu perdón porque de ellos es el reino de los cielos entonces pues leo que hay dos diferencias hay unos principios diferentes en el reino de los cielos y otro principio del reino de los cielos es Mateo 5 20 que dice verdad cuando Jesús estaba hablando y les comentó y les dijo si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos and if we read also in Matthew 5 20 it says that if our justice is not like the farisees we cannot end I mean it must be different from the farisees our justice that's the way that's the way we can enter into the kingdom of God about of Jesus entonces esas son las diferencias le digo que luego lo vamos a explicar en otra prédica qué es el reino de Dios qué es el reino de los cielos y vamos a entrar a lo segundo que es el reino de los cielos que es lo que vamos a hablar ahorita so I'm going to explain in another preaching the difference between these two but tonight I'm going to speak about the kingdom of the heavens amén entonces algo que creo que no lo sabemos ni yo nadie lo sabe porque Jesús no lo dejó dicho sus discípulos le preguntaron en una ocasión ¿verdad? Señor qué es el reino de los cielos qué es el reino de los cielos y Jesús no les dijo qué era you and I don't know but the disciples also ask Jesus what is the kingdom of the heavens and he didn't answer pero Jesús no les dijo sólo les dio la semejanza ¿verdad? que lo vamos a ver nada más rápidamente en Mateo capítulo 13 que es el reino de los cielos pero no les dijo qué era ni saben qué era porque les dio una semejanza nada más ok and if you're reading Matthew chapter 13 Jesús didn't say exactly what what the kingdom of the heavens is but he just gave a general idea about it y entonces para los que apuntan que yo sé que hay gente que está apuntando ahí rápidamente fueron siete parábolas siete parábolas porque le dijeron qué es el reino de los cielos y Jesús no les dijo ¿verdad? qué era les dijo es semejante a las parábolas que vamos a ver ahorita ok ok if you are taking notes please write down this there are seven parábolas that explain in the bible about the kingdom of the heavens y la primer parábola en capítulo 3 están todas de Mateo es la primera palabra verso 18 al 23 la parábola del sembrador y verso 24 al 30 la parábola del trigo y la cizaña la segunda cuál fue pastor perdón verso 24 al 30 la parábola del trigo y la cizaña ok if you want to read the parables this is the bible verse the first one is Matthew 18 23 and the second one is Matthew 24 30 you can read in English in your bible the parables about the kingdom of the heavens y la tercera parábola es verso 31 y 32 la parábola de la semilla de mostaza y la cuarta parábola es verso 33 parábola de la levadura and the third one is in Matthew 31 verse 32 and the fourth one is in Matthew 33 la quinta parábola es verso 44 parábola del tesoro escondido la sexta parábola verso 46 45 y 46 parábola de la perla de gran precio and the other one is in Matthew 44 next one is Matthew 46 y la última la séptima es verso 47 al 50 parábola de la red and the last one is in Matthew 47 verse 50 amén entonces hermanos jesús no les dijo es porque les hablaba por parábolas y ellos le dijeron sus discípulos señor porque les hablas en parábola vamos a saber entonces si que es el reino de los cielos o no then the disciples asked jesús why are you speaking in parables so you want to tell us what the kingdom of heavens is yes or no y el verso eh mateo trece verso once ahí les dijo él respondiendo les dijo porque a vosotros les dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les he dado and if you read in Matthew 13 verse one jesús said that the revelations about the kingdom was for the disciples not for the rest of the people amen y por eso mateo once doce dice verdad desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán and if you read in Matthew 11 12 it says that the kingdom of heaven suffers violence apocalipsis 21 dice ahora el señor que habrá un cielo habla de un cielo ya no cielos como al principio pero if you read in the book of revelation chapter 21 verse 1 it talks about one heaven not at the beginning that it says heavens now is just one heaven now now be to the final but in the beginning the beginning it says Genesis 1 1 dice dios creó los cielos y la tierra y vamos a ver entonces este tema cuáles cielos but if we read in the book of Genesis 1 1 it says about God creating the heavens so now we are going to discuss about it cielo es un dios o un demonio griego but first of all let's start by explaining the meaning of the word heaven in greek in the original greek that means a demon vamos a ver entonces de donde se sabe que hay siete firmamentos o cielos la palabra cielo que vamos a manejar es la palabra hebrea Shamaid we're going to study about the seven heavens but the word heaven that we're going to be using today is from the Hebrew that is Shamaid that what he said Shamaid Shamaid cielos entonces del verso del principio del vereshi del génesis que es la palabra vereshi en hebreo uno seis de ahí sale que dice luego dijo dios haya expansión en medio de las aguas y se pare las aguas de las aguas entonces ahí la palabra haya verdad es la palabra en hebrea leghi que equivale a una geometría verdad bíblica que es uno más cinco más uno que da siete en el hablando en el hola eso sí me va a costar un montón de trabajo traducir bueno es una palabra la palabra haya haya que dice ahí es una palabra en hebreo que lo vamos a ver pero esa palabra todo el alefato el alefato este hebreo sabe que tiene significados numerológicos numerológicos cada palabra cada letra perdón cada letra del alefato hebreo trae una simbología de números vale un cierto número esta palabra haya para que le traduzca es una gemetría de siete uno más cinco más uno siete ok i'm going to translate this because it's a little bit complicated he's explaining that when god created the heavens in the beginning the word let's create has an hebrew origin but if you analyze in the hebrew every word has a number and if you add every number it will give the result of number seven i hope you understand the you got it so if we translate there would be something like otra vez como siete siete expansiones o firmament seven expansions seven expansions in the book of genesis esto esto estoy haciendo más fácil pero si los hermanos les dan el hermano Dago mi teléfono les vamos a mandar el estudio completo para los que están ahí verdad esto lo hacemos por la hermana que está en inglés ok I'm going to try to summarize all the information but if you want it you can ask Pastor Dago my phone number and I can give you the whole information I don't know if written or something am para ya explicarlo ya verdad porque es difícil pero en inglés es super bueno entonces realmente vamos a ver rápido al tema el tema rápido que son los siete cielos cada uno de ellos rápidamente so now I'm going to go to the seven heavens and let's see very quickly about it amén entonces el primer cielo genesis para los que apuntan genesis uno del seis a ocho es el cielo que se llama Rakia R A K de Kilo I A Rakia este cielo es donde están las galaxias el sol la luna las estrellas etc etc the first heaven it is in the book of genesis from verse six to eight and it is named Rakia it is where all galaxies the sun and the stars are el segundo de segundo salmo setenta y ocho verso veintitrés y veinticuatro el cielo se ha shakim s h e j a k de kilo y latina m shakim es el depósito de las bendiciones es donde está el granero o almacén el lugar de provisión ok ok second heaven is in the book of sounds chapter seventy eight from verse twenty three to twenty four and it is named she ha kim and it is where all the blessings are ok el tercer cielo isaia 63 15 es el cielo cebul con zeta e grande ul cebul es el tercer cielo y es la morada o la habitación el lugar secreto donde los hombres que no han visto muerte van ahí como segunda de corintios doce del dos al cuatro dice de pablo the third heaven it is in the book of isaiah 63 verse 15 and it is named zebul which means the secret place amén el cuarto es isaiah 49 13 y ese cielo es la palabra majón m a o n es el cuarto cielo majón es el lugar donde se produce la música e instrumentos apocalipsis 5 13 dice que es el cielo donde se encuentran los que cantan alabanzas al señor por los siglos de los siglos and the fourth heaven is in the book of isaiah 49 13 and it is named Mahon and it is where all the music and instruments are where the angels are singing number 5 is isaías 24 18 es el cielo arabot así como suena a r a b grande o t arabot que son las ventanas o es el firmamento donde dios contempla sus hijos ok and the fifth heaven is in the book of isaiah 24 18 and it is called arabot and it is the heaven of the windows where god sees his people el número 6 es isaías 13 verso 4 y 5 es el cielo 13 verse 4 y 5 y hasta en inglés es gloria a dios es la palabra bilón hay otro nombre pero es también bilón para que sea más fácil traducir es donde están los ejércitos celestiales del señor ok and the sixth heaven is in the book of isaiah chapter 13 verse 4 to 5 name below is where the lord of armies are amen y el séptimo es verdad es el es hebreos 3 1 hebreos 3 1 y filipenses 3 20 es es el cielo majón m a j o n es majón y es donde se preparan las almas de los justos de donde usted y yo venimos del séptimo cielo ahorita lo vemos ok ok and the last one is in the book of hebrews 3 1 and also philippians 3 20 and it is name mahon and this heaven is the one that I mean that has the souls of the just people amén entonces ahora si vamos rápido a desglosarlos se necesitaría una predica de cada cielo para compartirlo pero se los vamos a resumir para bendición I'm going to summarize about every one of these seven heavens because it takes a lot of time and one preaching for each one of them but tonight I'm just going to give a brief information about it entonces vamos al primero vamos al primer cielo génesis uno verso seis al ocho luego dijo dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas verso siete e hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así verso ocho y llamó dios a la expansión he's just reading the book of genesis from one from i mean chapter one verse six and eight he was reading that and this first heaven makes the difference between the waters on i mean on top and the waters on bottom amén en este firmamento están las galaxias el sol la luna las estrellas etc etc and between this there is the heaven and there there is the sun the galaxies the stars the universe ok verso 8 dice y llamó dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo and god named this the heavens amén elohim name this heaven rakia amén ese es el primer cielo que vemos vamos rapidito el segundo cielo es salmo 78 salmo 78 21 al 23 amén para ir rápido salmo 78 21 al 23 para que vean lo que dice salmo 78 verso 21 ay dios he's going to read psalms 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 78 23 si el segundo 8 verso 21 al 23 amén amén y escuche lo que dice así la palabra de dios dice por tanto salmo 78 verdad que estamos para que veamos 78 verso 21 al 28 verdad salmo 78 21 es hasta el 28 hermanos pero mire dice así por tanto oyó jehová y se indignó se encendió el fulgor contra jehová y el fulgor subió también sobre israel por cuanto no había creído a dios no había confirmado su salvación sin embargo mandó a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo de los cielos por tanto pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarlos ok es lo que dicen he was reading from psalm 78 from verse 21 to 26 amén entonces este segundo cielo que en hebreo lo leemos no en español en hebreo es el cielo Shehakim verdad que es el depósito de las bendiciones de dios lo que dice malakías 3 10 so this is the second heaven called Shehakim and it contains all the blessings just as the book of Malakí says in 3 in chapter 3 verse 10 amén y dice y dice que sabemos todos lo decimos traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no se abriré las ventanas de los cielos de cuáles cielos de Shehakim y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde He's reading the book of Malakí 3 10 and explaining about the tides when you give your tides to God you open the heavens es donde se abren los cielos aquí hermanos amados y hermanas es donde se encuentra el depósito oiga depósito donde está todo lo que nos es útil para nuestra vida material es decir es la bodega de Dios en este segundo cielo so this heaven contains all the blessings that we need in this earth es cuando nosotros hermanos pedimos verdad si tu hermano hermana yo que estamos enfermos necesitamos un corazón nuevo ahí en esa bodega está necesitamos un riñón nuevo en esa bodega está lo que necesitamos para nuestra vida en ese cielo ahí se encuentra ese depósito oiga de las bendiciones de Dios in that heaven is where you can get all a new organ if you need a new heart a new kidney any organ you need it is in the second heaven por eso no podemos pedirle al señor señor pues hay si me quieres dar un corazón o si me quieres dar un o cuando pedimos cosas materiales aunque sea dame una carcachita señor es que no hay en ese depósito cosas pasajeras cosas insignificantes ahí hay cosas nuevas cosas hermosas bendiciones riñones nuevos corazón nuevo ahí hay carros de lujo ahí hay todo lo que Dios da en abundancia es bendición y tenemos que pedir como hijos y siervos de Dios lo más excelente and as we have a big God we don't have to ask for little things but wants to give us new organs so we have to ask as daughters and sons of God am y amados hermanos entonces el salmo setenta y ocho verso veintitrés y veinticuatro que leímos dice que dio órdenes al al cielo ese desde arriba y abrió las puertas de ese chamayín e hizo dice que ahí les hizo llover de ahí viene el maná que el pueblo de Israel comió alguien sabe cómo se dice maná en inglés maná creo que si es maná en inglés en español es igual creo ok in the second heaven is where the where God provides maná for his people I don't know pero creo que es igual creo que se dice igual entonces es de aquí donde es de aquí donde salió ese maná ese pan de ángeles que dice la palabra de Dios para alimentar al pueblo de Israel y algo bien importante era de este cielo era de este cielo donde le trajeron aquellas dos tortas al profeta Elías segunda el primer de Reyes 19 del 4 al 8 y en este segundo heaven es donde el pan del profeta Elías fue entregado amén no sé no sé si ahí de donde es nuestro pastor Dago verdad ahí no sé cómo le llaman esas tortas usted sabe que aquí en México les llamamos tortas cubanas verdad que llevan todo carne pollo huevo etcétera etcétera no sé allá en Cuba cómo les digan pastor Dago no en Cuba no lo hay en Colombia no no lo hay eso yo no hay cosas que le dicen que dicen que dicen de Cuba y no lo son entiendes por ejemplo aquí en España dicen que comida la cubana y es un arroz con huevo y cosas así pero nosotros decimos arroz con huevo no le decimos comida la cubana le ponen comida la cubana una torta con todo una areca con todo una torta con todo aquí esas tortas aquí esas tortas le llamamos cubana porque son unas tortonas así que llevan todo llevan absolutamente todo lo que se imagina y ya pero para 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 un símbolo verdad de cómo fue que este pan dice que cuando Elías llegó ahí y que se quería morir y dijo al señor señor venía del desierto dijo mátame mejor y el señor dijo tranquilo Elías mira entonces te voy a mandar a Ángel para que te mande una torta y dice que le mandó una torta y cuando Elías comió esa torta dice que le duró 40 días yo quiero una de esas y eso es lo que da Dios Dios da bendiciones cuando le pidamos a Dios algo lo que sea es excelente para nosotros porque Dios da lo excelente so God always will give us the best abundantly with excellence tercer cielo tercer cielo Isaías 63 15 Isaías 63 15 rápidamente que nos dice Isaías 63 15 el tercer cielo verso 15 dice así la palabra de Dios 63 63 mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloriosa morada donde está donde está tu cielo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado se han estrechado este cielo Sebul es el tercero ok he was reading the book of Isaiah 63 15 telling us about the tree heaven its name Sebul Segunda de Corintios 12 del 2 al 4 que ya la sabemos todos dice que ahí en esa morada en esa habitación ese lugar secreto donde se encuentran todos los hombres que han sido llevados verdad por Dios que no han visto muerte como Pablo in the book of 2nd Corinthians 12 from verse 2 to 4 it explains that it is the heaven where people who has not seen death are taken like Apostle Paul amén entonces como Enoch como Elías en fin hermanos todos esos hombres que realmente fueron arrebatados y los que vamos a ser arrebatados también ahí los que han sido arrebatados van al tercer cielo just like Enoch or like prophet Elias that they didn't see death y dice que Pablo subió ahí y dice que escuchó palabras inepables que no escuchaban por eso este lugar es este cielo verdad es un lugar de vivienda aquí es lo que dijo Jesús en San Juan 14 2 él dijo verdad para para frasearlo voy a preparar cielos verdad porque dijo voy a preparar morada para ustedes es decir uno de estos siete cielos lo estoy parafraseando dijo voy San Juan 14 2 voy a preparar una morada o es decir un cielo un shamaí de estos siete para ustedes amén entonces ese es ese tercer cielo en general el cuarto número cuatro Isaías 49 13 que dice así la palabra de Dios cantada alabanzas oh cielos cuáles otra lo vamos a ver y alégrate tierra y porrumpiden alabanzas oh montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia he's reading Isaiah 49 13 es el cielo majón majón el cuarto cielo es traducido como morada refugio lugar de esplendor it is the heaven majón it is translated like like a home como morada refugio a refugee home a refugee lugar de esplendor no sé cómo es el firmamento es el firmamento aquí o este cielo donde se encuentran las cortes de malakim es la palabra ángeles en hebreo es donde están las cortes de los malakim los ángeles que durante todo el tiempo todo el día cantan alabanzas a Elohim in this heaven there are angels that are worshiping God 24-7 amén además este lugar es donde se produce la música e instrumentos que están allá en el cielo in this heaven it is produced the music and the instruments from heaven lo comprobamos con Ezequiel 28 28-13 en adelante que dice usted lo ha leído Ezequiel 28 del verso 13 en adelante dice cuando estaban formando verdad aquel querubín luz del protector le dijo verdad de toda piedra preciosa es tu vestidura y son diez piedras preciosas que vemos pero después dijo los primores de tus tamboriles y tus flautas están preparados para ti el día de tu creación y ahí es como se prepararon esos instrumentos musicales para la creación de este ser verdad que en ese tiempo era perfecto era una creación especial que Dios hizo aunque después falló he 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 explaining again the book of Ezequiel 28-13 when the enemy was created with he used to sing and play the instruments en este cielo mejor número 5 número 5 Isaías 24 18 Isaías 24 18 número 5 quinto cielo fifth heaven Isaiah 24 18 y mire lo que dice dice así y acontecerá que el que huyere de la voz del terror y el que saliera en medio de los fosos será presa de la red o alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra oiga que hermoso el cielo arabot este cielo quinto arabot hermanos es el chamay recuerden la palabra cielo chamay como el balcón de Dios y segundo de reyes siete dos venga libro segundo de reyes siete dos para confirmar esto que nos dice segundo libro de reyes siete dos vea como voy a traducir voy a traducir porque es mucho pastor me voy a traducir the fifth heaven is name arabot and it means God's balcony adelante pastor amén entonces segundo de reyes siete dos dice y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyará respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo sería esto y él dijo aquí tú lo verás con tus ojos más no comerás de ello este cielo hermanos este cielo verdad es precisamente como el balcón de Dios este arabot verdad que dice segunda de reyes también es como el balcón de Dios nosotros tenemos casa pero toda la casa tiene compartimientos está la recámara está el comedor y está el balcón en nuestra casa este es como el balcón de Dios para que ustedes me entiendan allá arriba ok ok I'm going to explain that it's like a house that has several rooms but it has a balcony so if you want an idea this heaven it would be like God's balcony es como que donde se asoma Dios para ver a toda su creación a todos sus hijos para entenderlo it is yeah like a balcony where God is like this and is looking everywhere ahora viene el sexto cielo muy bueno Isaías 13 verso 4 y verso 5 Isaías 13 amén now he's going to explain about the 6th heaven Isaías 13 4 to 6 Isaías 13 verso 4 dice si verdad en cuanto estruendo de multitud de los montes como de mucho pueblo entruendo de ruido de reinos de naciones reunidas oiga esto Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra de los postreros de los cielos no de la tierra de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra este sexto cielo es el cielo bilón this 6th heaven it's the heaven bilón amén en pocas palabras usted y yo en nuestro país hay un lugar en nuestro país que se le llama defensa nacional y donde está el cuartel del ejército de nuestro país ¿verdad? every country has an army it's like the in any country has a place special for the army entonces on your own Isaiah 13 4 y para confirmar algo más ahí mismo de todo este este ejército todo lo que hay ahí Apocalipsis 8-7 Apocalipsis 8-7 por favor venga conmigo ¿qué nos dice if you want to read the book of revelation 8-7? el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo estamos hablando de allá arriba de este cielo hubo granizo y fueron mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde en este cielo hermanos es donde se encuentran los granizos con los que guerreará Dios en el periodo de la gran tribulación de ahí vienen de este cielo ok he's explaining about the book of revelations 8-7 amén entonces a largos grandes rasgos es esto por el tiempo por lo que pasa pero ya después con gusto está mi número y háblenle al pastor Dago para que les mande mi número y les mandamos estudio completo con la ayuda de Dios amén bueno entonces vamos con el séptimo cielo que para mí es uno de los más importantes el séptimo cielo ¿verdad? el cielo Mahón amén este cielo es traducido como lugar morada ¿verdad? fundamento este cielo se encuentra del bajo abajo del trono del esplendor de Dios de Jehová Elohim bueno creo que se detuvo ahí tantito no sé verdad creo que ya pero bueno entonces este séptimo cielo Mahón amados hermanos están ustedes pendientes en este Shamaí en este cielo se encuentra el monte de Sion es donde habitan todas las almas de los justos estamos de acuerdo que fueron ya hechos perfectos que caminaron en el camino recto del Señor hebreos 12 hebreos 12 verso 22 y 23 miren lo que dice hebreos 12 22 y 23 por favor para que vea esto todo conforme a la palabra de Dios dice así verso 22 y 23 de hebreos 12 sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén dice la celestial la de arriba a la compañía de muchos millares de ángeles verso 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos Shamaí a Dios el juez a todos de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos en este cielo amados hermanos oiga oiga donde están ahí dice esos espíritus es donde a usted y a mí nos prepararon lo comprobamos ahora sí directamente con la palabra de Dios hebreos 3 1 venga conmigo a hebreos 3 1 para para ser rápido hermanos con la ayuda de Dios mire lo que dice el verso 1 ponga atención por tanto hermanos nos hablan a nosotros santos participantes de que dice del llamamiento del cielo celestial considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús oiga Filipenses 3 21 Filipenses 3 21 por favor todo conforme a la palabra de Dios venga mis amados hermanos que dice Filipenses 3 21 verdad para ir terminando es algo sencillo pero bueno dice así el cual Filipenses 3 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo las cosas oiga oiga verso 20 por favor un verso atrás para confirmar para confirmar esto más apúntelo más nuestra ciudadanía de dónde está de dónde somos de dónde venimos usted y yo nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo hermanos de aquí es donde nosotros venimos de este séptimo cielo no dice la biblia séptimo ni sexto ni quinto porque la gente dice verdad es cierto que en la biblia literalmente se dice primer cielo y tercer cielo no sé si alguien me puede ayudar y buscar la palabra literal que dice segundo cielo porque no la encontré porque la gente dice de dónde saca estos cielos aquí están aquí están en la palabra de dios hermanos a veces nuestra biblia en español no nos da esa abertura de la escritura tal y como es pero otro ejemplo en el salmo 139 verso 16 salmo 139 verso 16 dice verdad dijo ahí mi embrión vieron tus ojos entonces es desde este cielo séptimo cielo verdad de este cielo este majón oiga donde se da la orden a los elohim a formar las cosas que han sido diseñadas por el padre de ahí venimos de ahí tiene dios los espíritus y de ahí venimos nosotros a esta tierra por eso yo le decía a mis amados hermanos tenemos que entender él dijo en su palabra principios para entrar a ese reino de los cielos cómo participar de este reino de los cielos aquí vimos estos siete cielos por eso le dijo a los discípulos a vosotros les he revelado este misterio no a todos porque no quiso jesús demostrárselos usted lea los versos después de ahí de mateo y todo amados hermanos dice no sea que vean oigan y entienda y los tenga que salvar verdad que así dicen los versos siguientes entonces dios no quería por eso les hablaban parábolas porque a ese grupo especial no lo sé pero a nosotros nos ha dado hoy entender el misterio del reino de los cielos que son estos siete cielos que tenemos que participar de cada uno de qué bendición de qué esto porque porque sabemos mis amados hermanos que de ahí venimos usted y yo del séptimo cielo por eso apocalipsis 21 ahora dice ya no habrá cielo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva cuantos dicen amén porque eso es donde está por eso donde está dios hermanos realmente en ese cielo que realmente es lo que dice primera de timoteo 6 16 dice que a dios nadie 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 le ha visto jamás porque él habita en ese cielo en esa luz inaccesible pero él hizo estos cielos para participar de este reino de los cielos que es parte del reino de dios cuantos dicen amén esto es hermano quizás no se puede explicar en una sola prédica en una sola conversación hay que analizarlo pero yo se los dejo hermanos con la ayuda de dios con el espíritu santo que ustedes tienen lo que dios les ha dado más a ustedes en sabiduría podamos entender esto ya no es misterio a los discípulos les dijo mateo 13 11 a vosotros les he revelado no a los demás a ustedes el misterio del reino de los cielos cuantos dicen amén entonces pues por la situación de la traducción de verdad hemos hecho lo más lo más resumido pero esperamos que sea de bendición hermanos y yo quiero pedirle a dios ahí donde está usted si me permite hermanos el honor para mí es un honor es un privilegio de poder hacer una oración hermanos de esto conforme a efesios verdad capítulo 1 verso 17 si usted me lo permite verdad que dice efesios 1 17 para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él a veces la gente dice pastor yo leo y leo y leo y no se me pega nada tengo cabezamente de teflón pero es que a veces nada más es pedir es un espíritu dice que es un espíritu de revelación verdad y de conocimiento usted sabe que Isaías dice que el señor tiene siete espíritus hay siete espíritus de dios entonces dios maneja su creación por espíritus y para que usted y yo hermanos yo sé que hay gente que conoce muchas más hay gente que no ha podido entenderlo porque quizás no se le pega nada pero hay que pedirle a dios efesios 1 17 ese espíritu de sabiduría y de revelación para estos últimos tiempos porque el señor viene y él dijo no van a perecer porque no oren no van a perecer porque no ayunen no 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 mi pueblo perece por falta de conocimiento de entendimiento y dios quiere en estos tiempos revelarnos a todos todo lo que viene de estos últimos tiempos para salvación y bendición así de que permítame si usted gusta y cierre sus ojos permítame nomás una oración breve en el nombre de Jesús padre yo te doy gracias por esto humilde sencillo que nos has permitido compartir señor yo pido que de en adelante esto que hemos compartido quede en la mente quede en el corazón de tu pueblo señor aquellos que hacen falta de entendimiento espiritual señor a través de este espíritu tenemos tu espíritu santo sí que nos enseña muchas cosas y nos revela muchas cosas pero específicamente para sabiduría y revelación este espíritu mándanos a todos aquellos que lo necesitemos y lo necesitamos señor yo envío yo comparto señor a través de este medio hasta ahí donde están que hoy abre sus mentes hoy abre sobre todo el corazón para entender las verdades bíblicas de tu evangelio a cada apóstol a cada pastor a cada pastor a cada sierva a cada sierva en estos últimos tiempos para que no seamos engañados señor enviamos este espíritu de revelación y de sabiduría de parte tuya en el nombre de jesús yo bendigo a tus siervos yo bendigo a tus siervas hoy para poder señor como dice tu palabra dios mío como dice tu preciosa palabra en el libro de hebreos capítulo 13 señor y verso 17 que se pueda cumplir esta palabra en cada uno de nosotros como siervos como pastores que somos porque tenemos este compromiso que dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas son almas que nos has dejado como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso que podamos darte cuenta de estas ovejas juntos entremos padre celestial a la gloria que tienes para nosotros en el nombre de jesús gracias los bendecimos amén y amén amén pastor ojalá sea de bendición perdón el texto pendiente es primera de corintios 15 47 gracias hermano muchísimas gracias a la orden gracias muchas gracias gracias es demasiado información para una unos 45 minutos de predica pero como él dijo les lo vamos a mandar al estudio y eso lo voy a reenviar a ustedes a cada uno de ustedes aparte que se ha grabado se está grabando esto para que ustedes lo puedan oír lo puedan entender lo puedan digerir ha sido una enseñanza para mí es una enseñanza nueva llevo muchos años en el evangelio siempre he estudiado los tres hasta el tercer cielo el segundo como dice él no está en las escrituras pero creemos que si hay un tercero tiene que haber un segundo nadie puede subir nadie puede subir a una tercera escalón si no sube al segundo pero si hemos siempre se ha hablado del primer cielo y el tercer cielo es profundísimo yo le doy gracias a Dios por Mari se le bloqueó me ha escrito se le bloqueó está entrando la propuesta Mari y se tuvo que salir se le bloqueó completamente yo voy a estudiar profundo yo quería yo quería invitarlo para profundizar él lo tocó con con bastante versículo bíblico y entonces tenemos que estudiarlo eso eso del cielo del granero a mí me llama mucho la atención del granero digo Dios mío en el cielo también tenemos comida y digo porque cuando Jesús resucitó comió algo y fue a pescar y comió y todo con los discípulos 40 días que estuvo en la tierra y estaba con un cuerpo glorificado a mí me gusta un versículo un versículo que lo voy a tocar que nos lo tocó dice el cielo y la tierra pasarán pero la palabra permanece para siempre amén es un versículo que a mí me habla a mi corazón la palabra es Jesús y tenemos que pedirle a Dios entendimiento discernimiento revelación como decía él mucha revelación pero también hay personas que Dios nos ha dado la capacidad y el entendimiento de las escrituras profundas y son personas que Dios nos ha usado y está en los cinco ministerios el ministerio donde necesitamos maestros que nos enseñen las escrituras y los maestros siempre van a dar profundidad inclusive los maestros casi siempre se usan para los seminarios los institutos bíblicos y todo a las personas que están llamados para que aprendan pero cuando tú le hablas a pastores que algunos no han estudiado y que se han formado en el campo de batalla en las misiones entonces y que lo único que saben es hablar es Cristo viene Cristo salva Cristo liberta y entonces no tienen a veces esa solidez en las escrituras pero tienen esa revelación para evangelizar y alcanzar la gente también eso es bueno pero también es bueno entender las escrituras aprender porque hay muchas falsas doctrinas en estos tiempos que te pueden confundir yo doy gracias a Dios por Oscar yo quería que le hablara este tema es una bendición grande tenerlo es una bendición grande oírlo tener gente como usted como el doctor también Oscar también de Dallas que son maestros esta gente son maestros y gente este Zoom tiene gente con muchos con ministerios diferentes unos son apóstoles otros son profetas otros son evangelistas otros son maestros y esto es lo bueno que tiene esto la diversidad esto los siete cielos y todas estas cosas yo lo voy a estudiar yo lo voy a escudriñar no voy a quedar ahí yo voy a seguir estudiándolo vamos a seguir orando oremos por Oscar en México que él él está siendo capacitado para dar institutos bíblicos maestros y estoy seguro que se encuentran montones de gente que le van a contradecir todos los maestros y personas gente que te van a decir oye yo no estoy de acuerdo y otros que son inmaduros que se van a ir de las aulas que dicen yo no estoy de acuerdo con eso otros que se van a salir otros que no van a tener la ética Oscar estoy hablando que Oscar es un maestro también de Dálaga también que está como maestro profundísimo también que habla de las escrituras y también ha pasado por esto que cuando enseñan hay gente que no están de acuerdo en cosas pero lo más importante es saber que cuando que todos estamos aquí para aprender escudriñar y si no estamos de acuerdo dice la Biblia escudriñarlo todo y retenerlo entonces analicen esto hermanos no estamos aquí Oscar de México es súper humilde mi esposa cuando lo vio por primera vez dijo este hombre me gusta me gusta este hombre discernió eso súper humilde él nunca él nunca se va no le ve una una oria en la cabeza como que él quiere que se la sabe toda él empieza siempre diciendo cada uno de ustedes tiene su revelación y así son los maestros también Oscar de Dalla también es igual que fue profesor mío de teología y los maestros son así los maestros del señor siempre van a van a venir los verdaderos maestros del señor siempre van a venir con darnos el lugar a la gente y entendiendo a la gente y nunca se van a poner disgustados porque las personas piensan diferente al contrario le van a decir estudiemos vamos a analicemos se van a discutir si el año que viene nosotros queremos empezar un grupo de oración una vez al mes temprano una vez al mes en un día en tres sesiones tres horarios y también queremos empezar la enseñanza esa enseñanza que usted está diciendo está muy bien tenemos que tener solidez en la escritura hermano estamos en tristemente los pentecostales tienen ese problema que son mucho gozo mucha música mucha liberación pero cuando llega cuando llega realmente a las escrituras estudiar las escrituras la profundidad de las escrituras están casi todos en paños menores eso es verdad sí igual diga sí pastor solamente cortito yo quiero simplemente compartir lo que lo que sentí en mi corazón después de esta enseñanza una enseñanza extraordinaria y quiero simplemente acotar lo siguiente la palabra dice clama a mí yo te responderé yo creo que este es un desafío para nosotros de ir más profundo a la escritura porque hay cosas que están escondidas porque el Espíritu Santo nos va a revelar y la palabra dice que en cuanto una vez estemos allá en los cielos de los cielos Dios tiene preparado cosas que ojo no vio ni oído escuchó son cosas que podemos ir descubriendo nos desafía realmente para ir más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios y por alguna razón dice también creo que en Colosenses pongan la mira en las cosas de arriba eso simplemente yo quería quería compartir que realmente es un desafío esta enseñanza es un desafío para todos para mí personalmente de ir un poco más profundo con el Señor gloria al Señor profundamente yo he estudiado en varios seminarios y realmente gracias a Dios que hemos tocado cosas profundas pero esto esto también es algo cuando hablamos de la apocalipsia hablamos de escatología hablamos así ya casi no se toca eso y menos ahora en estos tiempos menos en estos tiempos el doctor Velasco siempre me dice vamos a hacer un grupo de capacitación para enseñar y ahora el doctor Oscar Iguar y yo creo que Dios está tocando eso un grupo donde podamos enseñar donde se puede enseñar las escrituras donde se puede enseñar temas profundos y aprender las escrituras hermano esto es una bendición tremenda es una bendición tremenda y hace tiempo que el doctor Velasco me lo está diciendo más de un año María es de un año a mí a María y ok el doctor Velasco lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero mira ya Oscar está hablando sobre esto el doctor Oscar tenemos a Oscar también de México y hay personas que nos pueden que pueden enseñar cosas profundas podemos obtener temas coger temas y que nos ayuden y nos enseñen para estar sólidos para que esto pueda crecer de verdad no solamente la unción de las profecías que son maravillas la profeta Ojeda toda esta gente que son profundísimas también pero sino también las escrituras tener estos dones de maestro esto se ve poco ya casi ya casi el don ese ministerio de maestría no se ve casi ni en las iglesias ni en los ministerios apostólicos es que si ver un maestro en un ministerio apostólico se ve poco tener ese maestro es un con pinza antiguamente 30 40 años atrás había mucho pero ahora encontrar eso se ve poco así que le damos gracias a Dios por esto que tenemos aquí y tener gente así como ustedes una bendición yo estoy dispuesto a aprender mi esposa ni hablar a dos manos a dos manos y yo sé que mucha gente va a estar dispuesta a aprender y yo creo que podemos llevar todo esto llevamos la unción profética llevamos la enseñanza y llevamos la oración y la alabanza también con Huarte con Moemí con May que es tremendo quien sabe que un día Huarte nos da una enseñanza de alabanza y también y podamos aprender de la adoración y la alabanza y queremos hacer algo bonito algo bonito internacionalmente que pueda crecer y que se va extendiendo esto se está transmitiendo y se está enviando a muchísimos hay un YouTube ahí que se está llenando viendo las enseñanzas las están viendo en muchos lugares y esto va a seguir creciendo pero queremos empezar a aprender y estas enseñanzas enviarlas en ese YouTube en ese canal que tenemos lo está haciendo el Marcelo en Brasil que Marcelo es un hombre que estudió informática capacitado enseña cómo hacer una radio enseña muchas cosas y el canal de YouTube se está creciendo de una manera cada día está creciendo montones de gente viendo lo que están sucediendo todas las enseñanzas y estas enseñanzas profundísimas que están dando ustedes que queremos multiplicarlas enviarlas transmitirlas hermanos y bueno que el señor le bendiga Oscar gracias por enseñanza ha sido una bendición tenerte y vamos a estudiar nosotros dime si quería comentar referente a la palabra la de hoy compartir con con el pastor y nada era simplemente como se llama esto preguntarle que un día había hablado sobre el libro que no es un libro que yo la verdad que hace muchos años ya tú sabes que este tema a mí me interesa mucho como otros temas referentes a los últimos tiempos y demás y esto me ha interesado mucho y Dios me ha hablado mucho sobre esto y la verdad que mira hablo poco en el son pero mira hoy tenía esa cosa de hablarlo y compartirlo con él antes que todo darle gracias por la información que ha dado y a ver si él alguna vez ha leído sobre el libro que me parece un libro bastante interesante bastante interesante sobre este tema que te da mucha te arroja mucha luz mucha enseñanza sobre este tema que acaba de hablar el pastor si el libro no es un libro de los libros de los libros apófilos pero pero nadie puede decir que no está en la biblia inclusive la biblia la santa biblia lo menciona y y bueno sabemos que los primeros tres capítulos de ese libro del libro dice que inclusive hay buenos teólogos que dicen que fueron inspirados no quiero no quiero meterme en eso la verdad porque no tengo el conocimiento suficiente para poder opinar lo poquito que he podido estudiar lo poquito que he podido aprender lo poquito que he podido estudiar sabemos que no está ahí en la biblia y que bueno él también habló de los siete siervos hemos ahí si no si Oscar dime si ah si gracias puedo comentarle al hermano si 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 ah amado siervo si 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 tú gustas ahora contáctate con el pastor dago tengo el estudio completo precisamente sobre sobre lo que se refiere realmente el énfasis del libro de no verdad son dos libros bien importantes los tengo aquí para quien los quiera se los mandamos aquí por correo el libro de no y el libro de jacer que son muy libros muy importantes verdad que que los menciona la biblia aunque no están en el canon hebreo pero los menciona y aquí en méxico ha habido estas conferencias que he dado precisamente en unas iglesias con algunos pastores precisamente porque fue el tema que se 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 explotó aquí en la ciudad de méxico sobre el libro de no los ángeles caídos los nefilin que son los gigantes todo eso pero lo desvirtuaron de una manera que no lo entienden conforme a lo que es la palabra de dios usando realmente la hermenéutica que sabemos que la hermenéutica es la ciencia que se encarga de la interpretación y traducción de las sagradas escrituras tal y como debe de ser y haciendo mucho énfasis en eso si si tenemos todo el estudio completo porque la gente transquiversa muchas veces los gigantes verdad y que que nacieron de las hijas de los hombres y que los hijos de dios y no 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 es así está tan claro y ahí en en génesis 1 en génesis 6 verdad génesis 6 verso 4 ahí está la respuesta de todo ese dilema que hay para entenderlo bien sobre el libro de no que habla de los nefilin que son los la palabra nefilin en hebreo quiere decir hermosos que hacen caer no solamente son gigantes son muchas cosas pero con gusto le mandamos el 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 estudio completo ahí con el pastor que nos mande su correo también y que le sirva de bendición por supuesto ok ok perfecto gracias gracias muchas gracias y no sé si alguien quiere opinar algo más yo le voy a enviar el estudio a cada uno de ustedes y bueno va a ser bueno alguien más quiere opinar algo más y ya terminamos pasar a Huarte que con una con una copla esa con la guitarra que él toca profundo y buenísima me encanta y la verdad que que bueno gracias Oscar buenísimo y estudiaremos ya yo tengo yo tengo yo copia como seis hojas aquí más lo que la grabación y todo lo que quiero estudiar y bueno gracias por todo y pastor dime solamente quiero concluir con algo que yo traigo aquí que estudié secularmente de un de un un hombre sabio y yo aclaro eso como dijo aquel hombre sabio verdad Sócrates yo solo sé que no sé nada está bueno sí ya mira hay una ilustración de un sabio que querían confundirlo y y él cogió un pajarito en la mano y le preguntó a la gente a ver que tengo aquí y todo el mundo dijo un porque quieren reírse de él es un pajarito todo el mundo dijo un pajarito en la mano y dice ¿está vivo o está muerto? entonces la gente dijeron bueno él dijo si dice que está muerto si dice que está muerto lo suelto ¿no? lo dice que está vivo lo aplasto y lo mato y le quisieron confundir a la gente ¿no? al sabio ¿no? entonces y ¿sabes qué dijo el sabio? eso depende de usted eso depende de usted entonces eso depende de nosotros aprender lo que nos entiende depende de que nosotros nos metamos con Dios nos metamos a escudriñar que no nos vayamos con la primera que aprendamos y y nada profundicemos y pregunten si tienen dudas yo le puedo mandar el correo electrónico al pastor Oscar y y nada gracias de verdad me encantan los ministerios quintuple donde fluyen donde fluyen también los maestros hermanos los maestros Apolo era un maestro ¿no? del ministerio apostólico de de Pablo y Dios lo usó muy en un hombre sabio los maestros los maestros yo siempre yo siempre he dicho he dicho que los maestros tienen una como una luz aquí 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 y la revelación esa que le da Dios y la verdad que pero eso eso también lleva su trabajo su tiempo de escudriñar de meterse con Dios yo conocí un maestro que yo tenía en el seminario en Cuba que se metía horas y horas por la mañana estudiando con un café con leche estudiando ahí en su habitación sin querer lo molestar escudriñan y entonces carban a escritores gloria a Dios por eso entonces bueno despidamos ya con esta alabanza que nos trae el guardia una polca paraguaya una polca eso me encanta esta canción me dio el señor y se titula religión versus relación y dice así señores yo soy cristiano por amor y convicción no tengo la camiseta de ninguna religión yo tengo una vida nueva que me ha dado mi señor al perdonar mis pecados con su sangre en la cruz al perdonar mis pecados con su sangre en la cruz de que me sirve ser parte de alguna religión si no vivo obediente a la palabra de Dios y yo tengo la mira arriba donde está Cristo el Señor y esperando su venida yo preparo el corazón y esperando su venida yo preparo el corazón ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo si lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo si lo puede hacer hoy vivo feliz dichoso agradecido a mi Dios no tengo ninguna urgencia el Señor es mi pastor y cuando me viene el diablo con miseria y seducción le reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús le reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús hoy vivo apasionado por Jesús mi Salvador y un día mirar su rostro es mi anhelo y ambición y no me importa que se rían por ser loco por Jesús en el reino de los cielos quien ríe último ríe mejor en el reino de los cielos quien ríe último ríe mejor ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo si lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser y la sangre de mi Cristo si lo puede hacer Amén Bueno, bueno estén orando porque el 2023 queremos lo que tenerlo la oración queremos cambiar las reuniones de los jueves para los miércoles porque la mayoría de los ministerios tienen culto los jueves o sea hay muchos ministerios que empezaron cuando la pandemia con nosotros porque estaban cerrados pero cuando empezaron ya se abrió el mundo empezaron los cultos los jueves Patricia la Patagonia el pastor Antonio hay mucha gente el pastor Martín mucha gente que empezaron de Las Palmas y entonces queremos cambiarlo para el año que viene el 2023 para el miércoles y queremos y queremos también hacer la enseñanza en otro día y también una vez al mes un culto de oración intercesión a través del Zoom eso queremos hacer algo nuevo para el año que viene queremos también cada mes hacer lo que nos planteó el doctor Oscar de Dala también de la cena del Señor cada mes vamos a hacer un programa organizado y para el año que viene inclusive una pastora que se llama Lola también me dice pastor ponos los miércoles por favor tengo el culto de oración y tengo que dirigir el culto de oración los jueves y mucha gente están así un poco y el miércoles es el medio de la semana no está mal no está mal entonces vamos a orar por eso para que hacerlo así y le damos gracias a Dios por cada enseñanza gracias Oscar gracias Mari también por la traducción profeta María amada te amamos gracias por todo gracias a cada uno de ustedes hermano gracias Noemí y Osmey doctor Oscar Pelayo Yané Gabriel todos los que están ahí Elizabeth una bendición de lo alto para ti hermana Huarte con tu alabanza preciosa con esta paraguaya y bueno cada uno de ustedes es una bendición pastor rapidito el pastor André rapidito perdón sería bueno también aprovechando no sé hay muchos profetas aquí en este en este Zoom hacer algún presbiterio profético también para el 2023 todo eso lo vamos a poner escrito lo vamos a empezar eso está buenísimo un presbiterio profético con con profetas de verdad también también si gustan podríamos hacer un tiempo para hablar también de lo profético porque bueno me parece que Luyanet tomó el entrenamiento donde también se habla un poco porque por eso la gente cae en el error porque no tiene información de los verdaderos profetas es una profecía es un manto profético cómo se pasan los mantos quién puede profetizar o sea muy bueno tanto 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 que por eso dice la Biblia mi pueblo perece porque le falta conocimiento y por eso se infiltran muchos falsos porque es como no hay que hablar de lo profético pero un presbiterio profético juntarnos varios profetas y crear una atmósfera profética y soltar palabra profética entre muchos profetas porque los tiempos están muy tremendos si yo les pudiera compartir lo que Dios me está revelando en los últimos tiempos de la novia del novio de lo que viene de las profecías que vienen y yo no se las digo porque no tengo espacio donde decirlo porque no todo mundo lo entiende no todo mundo lo acepta no te vamos a usar por lo mismo ha pasado tu tiempo de luto y te hemos tenido en stand by en el sentido ese pero te vamos a usar porque tú eres tremenda bendición hermano tú eres un doctor Oscar cuando el doctor Oscar me dice no Mari está predicando tú eres una tremenda bendición es a mucha gente y te vamos a usar porque Dios cree que tú puedes enseñar sobre la profecía hermano lo bueno que tiene este Zoom es la diversidad hermano la diversidad de gente tan poderosa que hay aquí y tú eres una de ellas tú eres una de ellas con una unción muy especial es bueno hablar de lo profético porque hay tanta charlatanería tanto falso profeta que ya la gente le tiene miedo a lo profético por tanta cosa que hay pero también si los profetas verdaderos tuviéramos un espacio donde pudiéramos hablar con todo el respaldo bíblico sería otra cosa pero bueno nosotros vamos a apoyar eso también eso lo estoy anotando aquí todos estos puntos esta bendición queremos profundizar y tener una una solidez en lo que estamos haciendo ya hemos dado casi cuatro años ahora es cuando tiene que organizarse cuando tiene que realmente organizarse este Zoom de verdad de verdad con la solidez y esto del presbiterio profético está excelente excelente si un presbiterio profético tan solo con la profeta Ale Ojeda la profeta Mackenzie no sé quién más sea profeta podríamos tener una charla orar y si es si es la voluntad de Dios tener ese presbiterio para estar alertas de todo lo que viene Lani es un profeta dos Rob es un profeta hay varios profetas Sherry que cada vez que la invitamos Sherry White this is still Roger Euseda Lani rollo es un profeta tremendos tremendos de fuego de fuego y son gente que han sido parte de este Zoom y han predicado muchas veces aquí y están a veces no están muchas veces porque pero bueno también ellos igual tienen reuniones los jueves muchos de ellos es un rollo los jueves para mucha gente son muy difíciles yo pienso que sí bueno está bien importante lo que has dicho profeta Mari gracias por todo y la verdad que vamos a organizar bien este Zoom yo lo yo lo voy a pedir a Marcelo y al doctor Oscar que me ayude que es el doctor que es súper organizado que me ayude en esto y porque esto es un equipo hermano esto es un equipo y sé que va a ser muy bueno en cada punto que en cada enseñanza hermano y yo quiero que tú nos ayudes verdad realmente en todo lo que tú sabes lo que Dios te revela sobre el manto profético todas estas enseñanzas hermano y que los ministres ministres profecías ministres sobre eso hermano bueno y también queremos que le enseñe la alabanza también un día guarde la gente que enseña la alabanza no a mí un mes también y bueno otra gente que están aquí con buenas predicaciones con el pastor Rito el pastor Andrés estos son tremendos bueno que el Señor le bendiga ya despedimos estamos aquí ya aquí son las 10 de la noche hora de ir a la cama y las 11 en la península en Madrid y bueno que el Señor les bendiga a todos adiós amados Dios les bendiga Dios mediante nos vemos en 8 días estamos en contacto hasta el jueves que viene tenemos bendiciones bendiciones a todos abrazos abrazos no balazos bendiciones no balazos a ver a ver a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.